TTT preocupaba que me descuidara tratando demasiado de ayudar pero la cosa es que esa es la mejor manera de cuidarme porque si no ayudara a los demás me sentiría terrible e inútil, no sería contento, sé que soy un gran torpe pero me enorgullece trabajar tan duro como puedo para servir a los demás. Felicia en una conversación de apoyo con Corrin Felicia es un personaje jugable de Fire Emblem Fates ella es de Corrin Mutama personal Felicia será la aliada de Corrin independientemente de la ruta elegida pero se unirá al campo de batalla en diferentes puntos de la historia dependiendo del género del personaje principal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.